Este video es quizá temáticamente una continuación de otro que lo hice antes, que se llama 1-lo-que-vale-cuesta. A la mujer le gusta que el varón haga un sacrificio por conquistarla, más allá de que fue ella, que no sabe que fue ella quien lo conquistó, porque en general los amores frustrados son muy pocos y a veces de esos pocos amores de mujeres, cuando la mujer elige a un varón para padre de sus hijos, en general tiene éxito, pero de los que no tiene éxito capaz que habría que dividirlos en dos. Los que ella en el fondo no quiso, aunque sí dijo que quería, e inclusive hasta se autoengañó, porque es hermoso, porque todo el mundo dice que tendría que casarse con él, etcétera, etcétera. Y entonces llega un momento que la mujer termina creyendo que ese hombre que le señala a toda la familia, la madre, las tías, las hermanas, es el hombre de su vida y por ahí no lo puede lograr. ¡Oh, qué raro! No lo puede lograr. Bueno, quizás lo que ocurre es que la naturaleza, con la naturaleza no se juega. Los humanos podemos hacer una cantidad de imaginaciones, pero a la postra de la naturaleza todas las piedras terminan en el valle. Tarde o temprano llegan al valle. Llega un momento que el valle queda parejo con el resto de las montañas y se terminó el valle. Entonces, en este sentido, la mujer a veces no logra el objetivo que ella creyó que tenía. El hombre no, no, no se interesó en ella. No es que no se haya interesado. Lo que pasa es que ella actuó como si le interesara. No pudo ser sincera porque la sociedad la obligó a elegir a ese hombre y, por casualidad, ese hombre no vino, no se enamoró de ella. Y no se enamoró porque la conquista habrá sido muy bien teatralizada, pero no fue genuina. Entonces, si el hombre no apareció, si el hombre no vino a quedarse ahí, es porque en realidad ella actuó aplicando un móvil, un principio, un impulso, que no era generalmente, digamos, generado por la naturaleza de ella. Necesito a ese hombre para padre real de mis hijos. Por algo el hombre falló. Entonces, es probable que él realmente tenga algún impedimento o que le impida llegar, pero también parte de los que no son éxito para la mujer es porque ella creyó que lo quería, creyó que lo estaba convocando, pero no, en realidad fue un fenómeno social que a ella la confundió, como es lógico, y estuvo tratando de casarse con un hombre que en el fondo ella, su cuerpo, el cuerpo de ella no lo demandaba. Me parece que esto funciona un poco así. Entonces, en ese sentido, la mujer que siempre desea ser adulada para cumplir con la farsa de que es él quien la conquistó a ella y que ella no hizo absolutamente nada porque no quiere reconocer que su instinto de mujer hace que convoque a los machos. Esto socialmente suena horrible, pero es la verdad. Igual que cualquier otra hembra de las especies mamíferas. Esa sí es la hembra la que convoca, pero en nuestras culturas. Queda mal que sea la mujer la que anda detrás de un hombre. ¡Ay, qué horrible! Sí, seguro, nosotros la consideramos que no debe ser, que eso es aberrante, vergonzoso. ¿Qué te parece? Fíjate vos, ¿cómo vas a andar detrás de ese hombre? Sí, es la verdad. Es la verdad, pero ahí entra el retorcimiento provocado por la cultura. La mujer no puede demostrar lo que efectivamente es. Debe ocultar sus sentimientos. Al final, la mujer termina inevitablemente histérica o obsesiva, porque tiene prohibido por la cultura demostrar lo que efectivamente desea y siente. Lo tiene prohibido. Entonces se convierte en una inevitable neurótica. Es casi imposible en nuestra cultura tan retorcida poder llegar a ser una mujer equilibrada emocionalmente. Siempre hay algo que la obliga a una cosa que no es de su propia naturaleza. Y generalmente eso hace que la mujer pase algunos momentos de satisfacción, pero podría pasar muchos más, y ella envidia al varón, que sí tiene permitido un poco más que ella. La cultura es un poco más permisiva con los varones. Claro, si los varones no tenemos útero, ¿a quién le importan los varones? Es por desprecio a los varones que nos dan tanta libertad. Es porque no les importamos a la cultura. Porque un varón puede fecundar a mil mujeres, pero una mujer es imprescindible, porque hace, tiene un embarazo, imaginemos que de un solo ejemplar, cada nueve meses, que quien dice nueve meses dice un año. Es demasiado valiosa la mujer como para darle tanta libertad. Por eso está tan sometida. Pero en definitiva lo que pretendo redondear con el video anterior con el cual está enganchado es que la cultura realmente distorsiona con mucha fuerza los verdaderos sentimientos. Por lo tanto, cuando uno dice que la persona hay que comportarse como en la naturaleza, es un degenerado, sí, como es un degenerado, porque tiene una conducta animal, lo que en realidad está ocurriendo es que la cultura inevitablemente nos tiene que convertir, digamos, en monstruos autorizados. Porque la verdadera naturaleza, el ser normal, normal, se comporta de una manera distinta a lo que la cultura le indica. Entonces la degeneración, lo que cambia, lo que se retuerce, lo que se convierte en monstruo, es la persona educada. Es triste, pero es así. No tenemos más remedio que ser deformes, porque la cultura siempre trata de transformar lo que es la verdadera naturaleza del ser humano. Nos transforma, nos vuelve monstruos la cultura.